Colgado de tus aros como lebrón Bajando la botella solo en el balcón Tú me pusiste en esta situación Es culpa tuya si soy un cabrón Yo era un niño bueno Tú me hiciste espabilar y pecar Que nunca quise entrar a Juego y ahora nadie ya me puede Ganar, si no estoy contigo No me pone los cuernos, si tengo Conciertos no me digas de vernos Soy el niño tierno que han visto en el infierno Rodeado de maldad Tengo colegas Que son solo interesados De estos que te abran para entrar al reservado Pero los tengo calados de abajo hasta arriba Que quieren mi fama, mi cara Y mi piba, no me rayes No me llames Solo ofrecen ayuda si no es grave Si voy de mayor rápido, páramé Aunque es probable que te lleve por delante Dile a mi ex que llama a mi manager Espero que a mí no me raye Y se echa de menos rozar mi piel Que al próximo no le falle Todos quieren ser mi archienemigo Y yo solo tengo paz cuando duermo contigo Yo era un niño bueno Tú me hiciste espabilar y pecar Que nunca quise entrar al juego Y ahora nadie ya me puede ganar Si no estoy contigo no me pone los cuernos Si tengo conciertos no me digas de vernos Soy el niño tierno que han visto en el infierno Rodeado de maldad Ahora llaman los que antes ni se fijaban Yo sigo siendo el mismo niño con la misma cara Aunque ahora de me gusta varios miles de personas Me ha dicho mi mamá que cuidadito con la fama No me puse barrera ni me metí en la carrera Deje todos a un lado y nos pusimos a currar Te juro poca broma que reventamos la zona Que se preparen de cora que no vamos a parar Te escribo canciones de amor y de pena Las meto en virales y ya Seguimos con la misma idea Pisar mil ciudades y vuelta a empezar Tú sabes de las cicatrices y heridas Que nadie conoce en verdad Por todo lo que hemos hablado Los planes con mi bandida Por la casa, los perritos, los dos niños por la vida Mira Yo era un niño bueno Tú me hiciste espabilar y pecar Que nunca quise entrar al juego Y ahora nadie ya me puede ganar Si no estoy contigo no me ponen los cuernos Si tengo conciertos no me digas de vernos Soy el niño tierno que han visto en el infierno Rodeado de maldad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!